Espere me repongo, espere que se me iba parando. Y que se vea bien venoso. Uy, que rico. Uy, que aburrido con mi venoso. Me gusta pues grueso y curviadito. Puedo decir que hace muy poco supe que fue tener un orgasmo teniendo sexo anal. ¿Qué opinas del sexo oral? Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Este es un programa más de Biscocho TV. Y es el programa que todos los días se pone más bueno, más candente, más caliente. Y hoy me encuentro acompañado, aparte de una hermosa chica, aparte de unos espectaculares bailarines, acompañado de mi parcero Diego Giraldo. Diego, qué placer tenerte como siempre, el programa de los dos, juntos como siempre. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes una vez más, cada ocho días con este excelente programa y trayendo unos personajes súper excelentes, además de muchas sorpresas, ¿no, Willy? Así es, así que mi gente, en este momento iniciamos con un día más, un viernes hot, un viernes de Biscocho TV. Y como era de esperarse un programa más, ustedes saben que a nosotros nos gusta tener invitadas muy especiales, nacida en Villavicencio, criada en la bella ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá. Oiga, es que yo sé también, no creas, mamita, que yo no sé. No soy de todo un poquito. Bueno, mi gente, me da en serio mucho, pero mucho gusto presentar aquí a mi amiga Fernanda, hermosa diva, conocedora de la buena música popular y el aguardiente caldense, porque no hay fiesta caldense que se pierda ella. Así es, sí. Y la música popular es lo mejor, o sea, es música para el pueblo, es música para uno calmar las penas del amor, es música para uno rumbear. Fer, no queda más que la promesa de este programa, la promesa es, promete responder con toda veracidad, manito arriba, porque todas nuestras preguntas, en este programa y si dices sí, que tiemble la cámara. Lo prometo. Ay, 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 así que venimos con las preguntas, esto es un programa más de Biscocho TV. Preguntas muy comunes que te puedan hacer, pero hoy con la respuesta más caliente que puedas darnos. ¿Cuál es tu pose favorita, primero que todo? Sí, ahí pues como con esa partecita que lo mata más a uno, y la mía es el sapito. ¿Cómo es el sapito? El sapito, no. Este tengo entendido que se llama el pollo asado. ¿Ah, sí? ¿Pero esto es pavo asado? No, 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 no. A ver, te explico, pues. Bueno, hagámosle el sapito los dos a ver cómo. No importa, yo no le miro los cucos. Pero si no tengo. Bueno, hágale, ¿cómo es el sapito? El sapito es, o sea, arriba, pero entonces pongo la planta de los pies en el colchón, entonces empiezo y empieza a rebotar. Algo así como... Algo así, sí, esa es. Porque hay momentos sexuales donde el hombre solo pone a la mujer en una pose, ¿no? Y eso cansa. Y pues no, y ahí se viene y todo. Sí, pero no, a mí no me parece porque la idea en el sexo es jugar, es conocerse entre el uno al otro. Que entre los dos lo disfruten. En la oreja. Yo no hago eso, pero lo dije porque si no... Lo que pasa es que yo siempre veo Venus. Porque es que usted sabe que uno entra a un motel y pone el 4. Ah, pero a un motel, pero a un motel. Uno pone el canal 4. ¿Y a qué vas a un motel? ¿A rezar el rosario o qué? No, lo que pasa es que yo fui aseador en un motel. ¿Suave o duro? Que te garroteen, que te... Esas nalgazas así duro. Yo soy muy... O sea, yo me controlo mucho porque yo soy de aruñabar, soy de morder, soy del chupado. Pues no, el chupado acá, que en el cuello ahí marcadísimo, no. ¿Usted no sirve para que sea amante? No sirve porque usted lo manda marcado a uno para la casa. No, pues también tienen que tenerme en las manos muy duro porque si no, baila. Llegan a la casa todos rasgoñados. Imaginen uno de mositos esta vieja y uno llega a la casa y vuelto a mierda, no. No, pues ya uno sabe, uno sabe. Se tiene que saber, consentirlo a uno porque la mujer te puede dar cuenta. Pues lo disfruto como a mí me gusta, ¿no? Bueno Fer, ¿cuánto es el máximo tiempo que has durado en un acto sexual? Uy, eso suena como que, uy Barica, una vez fueron cuatro horas. No, pues, pues, o sea, polvitos, pues, bueno, esa es la palabra que todos utilizan. Sí, esa es la terminología que usamos acá en este programa. Pues el polvito más largo, ponle tú como unos cuarenta minutos. Ah, pero está bien, ¿no es una mujer? Y el corto, o sea, lo bien porque yo sé que ustedes están con varios hombres. Sí, claro. No, el corto, mejor dicho, parche, no me lo vas a creer, te voy a contar una historia. Una vez me metí con mi profesor de inglés. Pero ustedes, Teren, metámosle a historias de ustedes, Teren, musicita de suspenso ahí como diciendo. Eso ahí, ahora sí, el profesor de inglés. El profesor de inglés. O sea, que él decía, oh fuck, man, baby. Terenía. Y pues resulta que el profe, yo veía que el profe como que me veía mucho una vaina y la otra. Y ese cuentico siempre similar de que hay que el grupito de WhatsApp de los del salón. Pues ahí, de una vez el número, que qué haces, que yo no sé qué. O sea, yo creo que ese polvo duró dos minutos. Más duraron entrando. Más duramos entrando al apartamento del man, a lo bien. A lo bien. O sea, qué pecado, vea, yo como que respiraba profundo y yo decía, Dios mío. Bueno, Fer, y después de que no volviste a las clases, entonces me imagino que empezaste a usar juguetes sexuales. ¿Qué juguetes sexuales te gustan? No he utilizado el primer juguete sexual en mi vida. Ay, no, mire, que hay manes, digamos, como yo, que lo tenemos chiquitico, chiquitico. Entonces nos da pena. Sí, es que parece una vagina. Ay, oiga, tengo un moco aquí, mira. Es que ni se ve. Esto parece sopa. Sí, espere, yo me pongo así como... Acomóéselo. Oiga, no. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una relación sexual? ¿Hace cuántas horas? Hace... Esta mañana. Esta mañana, como a las nueve y media de la mañana. No, pues sí, pues como a las seis y después el último como a las nueve. Qué rico. Bueno, Fer, ¿cuántos hombres máximo con cuántos has estado en un día? ¿O solo con uno? No, solo con uno. ¿Sí? ¿No has llegado a estar en un día con dos? Sí, no. ¿Con un momento que tú digas, fue puta, me comí dos en un solo... Yo creo que sí. Sí. Yo creo que más de dos, no. Pero en una semana sí por ahí tres o cuatro. No, mira que yo no soy tan promiscua. ¿No? No. Promiscua, sí. ¿Promiscua? Sí, promiscua. Promiscua. No, 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 no. Cero. No sé, pienso yo que para uno de mujer, ante todo su... O sea, darlo pero no cobrar. No, tan weón. Ojalá, ojalá le digan a uno, mi amor, tome por lo menos pa' el jabón. Hay algunos que ni siquiera lo hacen. Ok, señorita Fernanda, continuamos con Preguntas Hot. Preguntas, esta chica sí salió respondona, como dicen por ahí. Antes de continuar, le envío un saludito a mi gran parcerito Jackie Flow, aquel que está encargado de toda la parte de producción de las cámaras. ¿Qué tal el oral? ¿Qué opinas del sexo oral? Hacerlo y que se lo hagan y todo, o sea... O sea, el sexo oral, lo ideal. Sí, me encanta. Eso es como, eso es que el calentamiento, pues. O sea, sexo sin sexo oral no es sexo. Y hay mujeres que no les gusta hacerlo. Usted no sabe eso como este rico. En serio, usted no sabe lo que se está perdiendo. No, es muy rico. Muy rico. ¿Tu pene ideal? Grande, corto, grueso. Pues no tan grande, o sea, largo, no tan largo. No delgado. Quince, quince centímetros. Me gusta... Sí, quince está bien, un aproximado, mediado. Bueno, me gusta pues grueso y curviadito. Sí, que tenga curva hacia la izquierda o hacia la derecha. Obvio, que tenga la curvita. Pa' donde seas rico, pero que tenga la curvita. Sí, yo no sabía eso y yo quisque aburrido por mi curvoso. Y que sea bien venoso. Uy. Es que rico. Uy, yo quisque aburrido con mi venoso. Espere me repongo, espere que se me va parando. ¿Te gusta tomarse fotos desnuda o enviar foticos? Fotos no tanto. Pues, obvio, uno envía la fotico. Pero, ¿sabes qué me encanta? Grabarme. Sí. Haciéndolo y luego acostarnos los dos a verlo. A mirarlo. Uy, qué bien. Eso es lo más rico, o sea, es muy rico. Porque tú, mientras lo estás viendo, otra vez como que voy a ver y te dan ganas y otra vez. Vea pues. Démosle a eso, como cajón que nos cierra. ¿Sexo anal? Sí. ¿Interesante? No. Mira que yo vine a descubrir lo rico del sexo anal hace muy poco. ¿Sí? ¿Qué es lo rico del sexo anal? Lo que pasa es que sexo anal, o sea, es algo que tú no le das a... Bueno, las mujeres no le damos a cualquiera. No estamos acostumbradas a hacerlo, pues, como el sexo normal. Pero cuando llega la persona que sabe estimularlo a uno y sabe como entrarle a uno así como zongo-zorongo, es rico. Porque tú sientes placer más no dolor. A ver, ¿cómo ve a esta mujer sota, Diego? Eh, Willy, realmente, bueno, aparte de paisana, porque también es paisana nosotros, obviamente. Paisanita. Con esas preguntas tan picantes, ¿cómo la ve? Totalmente y muy activa ella para responder y atenta con todos ustedes y, obviamente, pues, con nosotros aquí quienes estamos. Prácticamente no me deja ni hablar. Prácticamente, nos salió adelante, ¿cierto? Bueno, es muy interesante lo que dices, pero, o sea, eso de descubrir que ya no se siente dolor, sino placer, entonces, pues, creo que es por el ciclo que pasan muchas chicas, ¿no? Sí. O sea, primero como que, ay, no, me duele. Yo era así. Ok. Yo decía, no, qué horror, o sea, es más, yo llegué a pensar, yo decía, no, o sea, está pecado, o sea, pues, para eso está la vagina. O sea, ¿te parecía que era pecado? No, yo sí me parecía, yo decía, pues, es que es como pecado. Es que mamá, estoy pecando, me están dando por ahí. Y hace muy poco leí que el punto G de los hombres es el ano. O sea, tú les puedes decir, ¿te gusta? O sea, ahorita salimos. Dicen no, o dicen más o menos, pueda que sí les gusta, pero es como la pena, como la cosa. Salimos todos de aquí a mariquearnos. Bueno, mi gente, vamos aquí a finalizar con un suave y sensual desfile de nuestra chica aquí en, en la pasarela de Biscocho TV. Y vamos a invitarlos a disfrutar de un hermoso y erótico baile. ¿Te gusta la bachata? Me encanta, ese baile es muy erótico. Tengo unos chicos aquí espectaculares que bailan bachata y en serio que me da mucho placer haberlos traído. Un agradecimiento muy, pero muy especial a TPP Events, la compañía que nos presta, digamos que la compañía que está gestionando todo el escenario y poniendo toda su labor técnica, toda su labor técnica para que Biscocho TV se lleve a cabo. A todas las personas que lo representan, a los hermanos Otálora, con mucho cariño y respeto, muchas gracias. Al Davey, encargado de toda la parte de video, ¿no? Y también metió mano en sonido. A Juanda, que Juanda está encargado de luces, pero también en cámara. Así que Fer, me da mucho gusto haberte tenido aquí en este set. Qué placer, vamos a una pasarelita bien chévere, ¿no? Willy, Willy, pero no la voy a despedir todavía. Queremos más preguntas, jode, queremos saber un poquito más. Claro que sí, Dieguito. Pero papi, usted que está conectado con todas esas respuestas, no se preocupen. Como lo decimos, la tendremos en el próximo programa. Ozuna Ozuna Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Ven que conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios me salen Bueno y como siempre la buena música de Diego Giraldo El DJ de la casa, el DJ Biscocho TV También le pueden enviar sus solicitudes Enviar sus mensajitos Arroba DJ Diego Giraldo Está mezclando Está mezclando Diego Giraldo El DJ de moda Ok, muchas gracias Muchas, pero muchas gracias A todas las personas que nos acompañaron En este gran programa Un programa más de Biscocho TV Y como decíamos, Fer, ahorita que la silla estaba muy cómoda Muy chévere Es un saludito muy especial A los que nos apoyan Con la inmobiliaria Capital Muebles Muchas gracias a Bacarat Iluminación Dueños y distribuidores de esta calidad de lámparas Que ustedes ven acá Ojo, esa lamparita Eso sí es una lámpara Eso es una reliquia Ojo, donde la dañemos mejor dicho Así que muchas gracias Muchas gracias mi querida Fer Muchas gracias a toda la gente Y los invito para que se sumen La próxima semana a un nuevo programa Esto es Biscocho TV Gracias